Las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados aseguran que las últimas mediciones de los embalses garantizan más reservas de agua. El jefe de operaciones, Tomás Romero, aclaró que las condiciones mejoran en los embalses, los laureles y la concepción que nutren de agua potable a la capital de Honduras y otras poblaciones. Mire, el embalse de los laureles está produciendo, o la planta de tratamiento que produce el agua del embalse de los laureles, tiene 3.5 millones de metros cúbicos y a 450 litros que está produciendo solo puede gastar 1.166.000 metros cúbicos, ya que tenemos para dos meses. Y el embalse de la concepción tenemos hasta septiembre. Si no lloviera, pero las lluvias están cercanas y ustedes saben, viene la lluvia hacia el embalse de los laureles por ser pequeño y una cuenca bastante abundante, pues rápidamente se llena y donde se botan año con año grandes cantidades de agua que ya no podemos aprovechar. Así es que no hay esa problemática. A las autoridades les preocupa el nivel de deforestación y la sequía que estaría azotando la región centroamericana, pero tienen esperanzas de que esta sea una temporada lluviosa satisfactoria para garantizar los niveles máximos de los reservorios de agua. Y quisiera que lo tomaran más como un sentido de que como que es el último día que ya quede el agua y que hay que ahorrarla. En ese sentido, sí hay que tomar en cuenta las lecturas para que podamos economizar el agua. Realmente, aún en invierno, el agua siempre tenemos un déficit en la ciudad capital y desde luego el agua tiene un componente bastante caro. Su tratamiento son químicos traídos del exterior y que por ese motivo deberíamos tener en conciencia y poder ahorrarla. Aún las autoridades del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados de Honduras se mantienen en alerta y llaman a los ciudadanos a hacer un uso racional del agua.